En el curso de este día nos acercó tu dulce amor, por él nos protegía y con cantos de dolor. Te adoramos, te adoramos, oh divino Redentor, a nuestro ácido reposo este nuevo ven amor. Cuidado Señor bondoso, el alumno nuestro dormir, que peligro y acechanzas nos puedes hoy fugir.